Teletón 2024 anunció la lista de artistas nacionales e internacionales que formarán parte de su esperada edición número 40, programada para los días 6 y 7 de diciembre en el auditorio del Centro de Eventos de Grupo Moreno, bajo el lema Donando TVO. El evento tiene como meta recaudar 600 millones de colones para mejorar los servicios oftalmológicos y garantizar la atención oportuna a los 22.000 pacientes atendidos anualmente en el Hospital Nacional de Niños. El pasado 21 de noviembre se llevó a cabo la conferencia de prensa, donde se presentó la cartelera oficial de artistas para Teletón 2024, destacando una combinación única entre el talento nacional e internacional. Por el lado costarricense sobresalen figuras como Sacha Campbell, Bernardo Quesada, Pedro Catmani, Jafet Jerez y Los Pirulos, quienes prometen cautivar al público con sus interpretaciones. A nivel internacional, grandes nombres como Graciela Beltrán, Edwin Luna, Kimberly Flores, Lorenzo Antonio y Salserín encabezan la lista sumando su talento a esta noble causa. Su participación asegura un evento cargado de música, emoción y solidaridad. Hola, hola, mi nombre es Mike, mejor conocido como La Vecina o El Tío Cumbias. Y yo soy el traieso más conocido como El Escasuseño. Y hoy estamos acá en Grupo Moreno, en la conferencia de artistas para la Teletón. Saludos, estoy muy feliz, Pirulón, porque hoy estamos en la conferencia de prensa de Teletón. Así, 2024, estamos aquí reunidos, muchas personas, y la verdad que es una gran satisfacción, y es un honor, Pirulillo, estar participando en estos momentos tan importantes para la niñez costarricense y otras. Bueno, y lo mejor es ver el desfile de artistas que apoyan esta causa, que año a año siempre están diciendo presente, Pirulón. Así es, y cumplir con todas las metas o la meta impuesta, es verdad que sí, a usted le estamos pidiendo su colaboración desde ya. El Club Activo 2030 Internacional de San José realiza un llamado al altruismo del pueblo costarricense. Este año el Banco de Costa Rica se une como el banco oficial de la Teletón, facilitando las donaciones a través de múltiples canales. El botón de donación en su aplicación móvil, sucursales bancarias y la red de cajeros automáticos en todo el país. Este año Teletón implementó muchas maneras en las que los costarricenses pueden colaborar como lo son. Al simple móvil, 87552030. Página web www.ayudateleton.com. Códigos QR disponibles en medios oficiales de Teletón. Mensajería SMS o envíe 2031 para donar 2,000 colones. 3020 para donar 5,000 colones. Enviar 2033 para donar 6,000 colones. 2034 para donar 10,000 colones. O, por medio de las llamadas telefónicas, 900, 400,000 para 1,000 colones. 900, 400,000 para 2,000 colones. 900, 400,000 para 3,000 colones. 900, 400,000 para 5,000 colones. Y 900, 400,000 para 9,000 colones. Teletón es un proyecto emblemático del Club Activo 2030 Internacional de San José, comprometido con la mejora de las condiciones de vida de la niñez de Costa Rica a través del financiamiento de proyectos de infraestructura y servicios hospitalarios esenciales.